El primer lente ciudadano del día de hoy lo hace la comunidad residente en el sector de José Antonio Galán, la cual denuncia el daño de dos luminarias de la ESA EPM en el trayecto de acceso al barrio y en la vía a la vereda Santa Rita, las cuales permanecen encendidas durante todo el día. Este inconveniente lleva varios días presentándose y es por eso que la ciudadanía hace el llamado a la electrificadora de Santander para la solución de esta problemática y así evitar más gasto de energía en la época donde se supone que debe ahorrarse debido al fenómeno del niño. El segundo lente ciudadano es reportado por la comunidad quienes nos envían fotografías de un accidente presentado en la calle 14 entre carreras séptima y octava. Al parecer este hecho fue debido al mal estacionamiento de vehículos sobre la vía, lo cual genera represamiento y no deja margen de maniobra a los conductores que con dificultad suben por esta carrera, algunos sin poder lograrlo. Así le ocurrió a este carro que no tuvo la potencia suficiente, devolviéndose y colisionando con un taxi. Se le hace el llamado a los transportadores a no estacionar en lugares donde no es permitido o que generen algún inconveniente para la movilidad normal. Recordamos que pueden enviarnos sus fotografías, videos o información al WhatsApp 300 445-4846.